Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Cuéntanme, gracias por abrir el video, este, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal, que des like, que compartas, este, y pues nada, hoy les quiero mostrar mi rutina de lavado de ropa, este, pues no tengo mucha, pero pues, la verdad no había yo lavado porque ahí en el estado de los días me dio, yo citó así, hacía mucho frío y como les digo, a mí me da mucho, me gana, me puede mucho el frío, entonces, este, por eso no había yo lavado, pero eso voy a estar haciendo hoy, parece que el día ya está un poquitito más, más soleadito, esperemos que no, no cambie al rato del tiempo, este, y pues eso voy a estar haciendo, ay, disculpen mi cara, apenas me, no hace mucho me levanté, ya me tomé mi cafecito, este, ya mi hijo se fue a la escuela, mi esposo ya se fue a trabajar, y pues aquí estoy solita, este, y pues voy a estar lavando muchachos, así que espero que se queden hasta el final del video, y, y comenten, compartan que les pareció, si, entonces, acompañen, me voy a empezar, bueno amigos, pues miren, les quería mostrar como tengo yo mi jabón, aquí rayé jabón sote, y jabón vanish, y le agregué tres bolsas de jabón, que son, este, pues estas son las que yo tenía aquí en la casa, entonces, pues esa revoltura hice, la verdad, la ropa huele bien bonita, este, y queda bien limpia, utilicé este de foca, y, porque este jabón hace bastante espuma, la verdad, también usé este hace natural, porque, eh, me gusta el aroma de este, de esta clase de jabón, entonces, entonces, esa es la combinación que le voy haciendo, este jabón arcoiris, la verdad, lo compré, porque lo encontré bien económico, y, porque, este, a veces trae un poco de cloro, ya, no es necesario echarle cloro al agua, porque, eh, ese jabón a veces si trae un poco de cloro, no mucho, pero si, este, bueno, a mi me ha funcionado para la ropa blanca, entonces, estos tres utilicé yo, para hacer esta revoltura, amigos, la verdad, su ropa, como les digo, queda limpia, y huele bien bonita, entonces, este, pues así es como yo tengo mi jabón, y rinde bastante tiempo, para bastantes lavadas, rinde este jabón, cálenle, amigos. Miren, amigas, ahora que fui a la ciudad, este, fui a la tienda Gualdos, no sé si ustedes también compren ahí, a veces, en esa tienda, yo, la verdad, a veces sí compro, a veces no, cuando me da tiempo ir, porque, la verdad, me queda algo lejos, de ahí del centro, entonces, este, compré este, suavitel, la verdad, yo no había comprado este suavitel, pero, como les digo, lo vi económico, este, son dos litros, y tiene un aroma bien bonito, entonces, pues, lo vamos a calar, a ver que tal, yo, es la primera vez que voy a usar esta, esta marca, porque siempre utilizo, pues, las clásicas, porque es la marca de suavitel, ensueño, y pues esas, entonces, pues esta, se me hizo barata, son varios, son dos litros, y por eso la, la traje, la voy a calar, y luego les comento que tal, este, también compré este producto, miren, este, para la trapeada, para cuando lave el baño, este, y cuando limpie, así, es olor de manzana con canela, la verdad, la verdad, huele bien, precioso, huele como, ay, huele delicioso, se me antoja echarme un trago, pero no, es que huele bien sabroso, entonces, este, pues, también compré de este, yo compré este tipo de productos, muchachas, porque, yo a la lavadora, este, pues, también a veces le echo estos líquidos, pero ahorita no le voy a echar de este, porque ahí tengo un poco de fabuloso, entonces, este lo voy a seguir guardando, porque, no hay que, no hay que gastar, voy a seguir usando el fabuloso, y entonces, pues, comencemos, a la lavadora, miren, estos son los dos productos que compré en Waldo, bien económicos, y por eso me los traje, porque, la verdad, son aromas bien ricos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya este... Ya di una escurridita. Ya levanté el tanque donde enjuago la ropa. Y pues aquí ya está mi ropa tendida. Y ya está mi ropa, miren, espero que no vaya a llover porque está medio nublado. Y pues ya. Y ya... No era mucha ropa pero... Luego a veces se me amontona y como les digo, mi lavadora no está jalando bien. Pues no estoy dejando que se me junte mucho la ropa. y así miren pues ya 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 terminé chicas bueno amigos pues como vieron ya terminé de lavar les iba a comentar el suavitel que les mostré al principio del video que compré en la tienda Waldo's la verdad no me gustó mucho no dejó tanto aroma en la ropa tanto aroma en la ropa y pues no me decepcionó pero igual y la ropa huele rico porque pues lleva los jabones que les mostré y no el suavitel no lo recomiendo pero igual si ustedes lo quieren comprar y calar este igual lo pueden hacer verdad pero yo en lo personal no lo vuelvo a comprar no me gustó para nada este y pues eso fue todo amigos ya terminé ya guise hice una sopa nosotros ya comimos gracias a Dios y pues eso fue todo gracias por quedarse hasta el final este compartan comenten den like y este si son nuevos por aquí pues suscribanse y pues eso fue todo les mando bendiciones besos a todos que Dios me los cuide y nos vemos en el próximo video bye bye